Bueno, hablando de una entrega de frazada, ¿algo muy importante para los vecinos? Sí, la verdad que son importantes, venimos todos los días entregando frazadas, son muchas vecinales que faltan todavía, bueno, pero seguimos, estamos recibiendo la frazada y todas las tardes estamos entregando y seguimos con el presidente acá de la vecinal de Alborada, hoy nos coordinamos a entregar la frazada y bueno, y así seguimos exclusivamente en todos los barrios, está Brasil también que directamente venimos trabajando en las entregas de la frazada de tarde, la verdad que una ciudad con este frío casi, bueno, ahí estamos. ¿Cuántas han entregado? Estamos entregando 50 por vecinal, la primera tanda hasta que venga la segunda tanda, porque en cada vecinal son 30, algunas piden 30, 40, otras piden 100, otras piden 150, depende de la vecinal. Muy importante para este invierno. Sí, muy importante por supuesto, el invierno viene bravo y bueno, estamos tratando de socorrer con algo.